Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos, ¿pa' qué seré? Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboremos, haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela, por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp, oh Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey pa' tapar los jikis Y la pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte, claro, dejemos el misterio Si tienes, nos ve, hagamos un adulterio Y si eres seria, yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura que tú y yo nos vemos Qué rico fue cuando con la calentura Llevamos a la altura la temperatura pa' que se dé De nuevo, enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego y tú rupa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Manuel Turrizo Tora pa' la pared Tauro 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 Tauro